¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos a esta primera edición del noticiero aquí por la pantalla de la televisión pública feguina. Dale, buen lunes, buen comienzo de semana. ¿Cómo estás? Buen comienzo de semana, Exo. Y también para todos los televidentes que siempre nos acompañan a través de la televisión pública feguina con toda la información. Hoy mucha gente pidiendo mucha información relacionada al aumento de combustibles. También está muy bueno esto comentarlo, Exo, con todos los televidentes. Que, bueno, mucha gente nos ve haciendo notas en la calle y nos pide también alguna cobertura de determinados temas relacionados con el tránsito. También con algunas calles que por ahí todavía falta poner un poco más de semáforo, salidas escolares. Está bueno esto comentarlo también porque son temas que nos pide la gente y la sociedad feguina. Así es. Y está bueno conocer la opinión y la voz de los vecinos que se ve reflejada aquí en este noticiero. Y vamos rápidamente con el tema del día. Y bien lo decías vos, hoy temprano. Bueno, primero durante el fin de semana fue Action y Shell las que primero realizaron este aumento de combustible. Luego del tercer ajuste en combustibles en lo que da el año, analistas advierten que va a impactar en el índice de precios. Suba de combustibles, nuevo aumento que suman a la presión inflacionaria en nuestro país. Y aquí en Tierra del Fuego también aumento de combustible. Bueno, también se destaca esto, de esta manera las estaciones de servicios rigen este aumento. Aumento de combustible se estipulado en un 9% más que se va a sumar. Y por supuesto, la opinión de la gente, salimos a la calle a ver qué es lo que opinan los vecinos. Mucha gente no estaba informada. Llegó a la estación a cargar habitualmente como cada mañana por su trabajo. Obviamente el automóvil es muy utilizado para muchas cosas en la vida diaria, la gente que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, muchas actividades. Y bueno, el auto ya va a ser un bien utilitario. Muchos rubros que utilizan vehículos. Repasemos, hay un incremento del 10,5% para la Nasta Super y el gasoil común. Mientras que en los productos premium la suba fue en torno al 12%. En esta actualización se suman las realizadas en febrero y marzo, por lo que los combustibles acumulan en lo que va del año un alza de hasta 31%. Perfecto. También algo destacado y como para tener en cuenta. Este es el decimoquinto aumento de combustibles que se concreta durante la gestión precisamente ahora. Y en este periodo el litro en Nasta Super, por ejemplo, presentó una suba cercana al 130%. Haciendo un análisis así en general, administrativo, económico, digamos. Ahí está. Bueno. Para tener en cuenta. Vamos a estar hablando de esto con los vecinos también allí en la calle. Y tener paciencia. Y haciendo números. Y tener paciencia, porque la gente realmente, tenemos que tener mucha paciencia. Así es. Vamos de ir afuera a cómo está la ciudad de Ushuaia. A ver. Repasamos el clima en las redes sociales para que vean y rápidamente nos vamos. Y te cuento cómo está en este momento. Linda mañana. Bien. Una jornada más que agradable. 7 grados en la ciudad de Ushuaia. En este momento al mediodía, parcialmente regulado. Máxima de 8 grados. La térmica es de 4 grados en Río Grande. 7 grados la temperatura del cielo despejado. Máxima de 11 grados. Térmica de 4 grados en Río Grande. Y en la ciudad de Tógin, 5 grados. Y la máxima que llegaría a 8 naves. Bien. Estamos escuchando a Billy Joel. Billy Joel. Y te cuento por qué Billy Joel. ¿Por qué Billy Joel? ¿Por qué Billy Joel? Es el cumpleaños. Muy bien. Un saludo. Feliz cumple, Billy. Feliz cumple. Una cuestión de fe. Una cuestión de fe. Bueno, gran creador de éxitos. Como lo que estás escuchando ahora. Una cuestión de fe y otros temas más. Un genio, ¿eh? El Billy Joel que está cumpliendo años en el día de hoy. Gracias por la femería musical de hoy. Y nos seguís en todas las redes sociales. www.televisiónpublicafueguina.com.ar TVP Fueguina a través de Facebook. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Arroba TVPF Noticias y Televisión Pública Fueguina. Ahí está, Chucho. Todo esto comenzamos a desarrollar toda la información del día. Y aquí, los principales títulos de la jornada. Los vemos. En esta primera edición, lo que estaremos hablando hoy en instantes, también lo que tiene que ver con esto. El trabajo mancomunado entre el gobierno y la provincia y nación. Trabajos de urbanización, más precisamente en la ciudad de Ushuaia. Otro de los títulos importantes para esta jornada informativa. Trágico accidente en la ruta 40. Además, una de las noticias del día, medalla de plata para Renata Godoy, subcampeona suramericana en instantes. Te estará desarrollando todo Esteban Paro Well. Y el fin de semana se llevó a cabo lo que es el lanzamiento. Esto a nivel federal, que tiene que ver con este movimiento urbano. Música, arte, freestyle, batallas de freestyle, los chicos rapeando. Y se dio esta hincapié aquí, desde Ushuaia, para todo el país a nivel nacional. Ali, vos estuviste hablando con ellos. Exactamente, los exponentes de esta batalla freestyle. Precisamente, este rapeo en pocos minutos sintetizando muchas cosas. Hay que prepararse, han hecho competencias a nivel nacional. Son varios exponentes, también aquí de la provincia de Tierra del Fuego, con la presencia también de Cultura, integrantes de la Subsecretaría, Secretaría de Cultura de Nación, que estuvieron auspiciando este evento a nivel nacional en el marco de un programa cultural por todas las provincias del país. Lanzando un programa que va a ser a nivel federal en todo el país Donde va a contar de show, capacitación y competencia En las distintas disciplinas o ramas del arte urbano En este caso freestyle, hip hop, batalla, break dance Y vamos a sumar también seguramente grafite y algunas otras expresiones Que lo que nos permite a nosotros es poder dimensionar la realidad A través de esta disciplina, de este arte El arte sirve como medio para transmitir la realidad de lo que piensan los adolescentes Que es a donde llega o donde se expresa más que nada este tipo de arte urbano Es algo que el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, nos pidió Que llevemos y que tratemos de generar este tipo de programas Que se llama El ritmo de tu calle Para que entendés la realidad Y a partir de esa realidad, esa problematización Nosotros podamos crear política pública La invitación me llegó por medio de uno de los chicos de la organización Y dije, uuuh, qué ganas de rapear para tanta gente Que es algo que por ahí, viviendo en Tierra del Fuego, no acostumbramos a hacer muy seguido Entonces también es una reoportunidad para que nos vean Y para que acá en la misma isla, la misma gente de la isla Conozca los exponentes y los representantes que tienen a nivel nacional Bueno, vos sos de acá, de la provincia, ¿de dónde sos? Yo soy de acá, de Ushuaia, nacido y criado Contanos un poco en qué te inspirás, tus canciones para hacer la batalla Sabemos que es un tiempo estimado, que tienen que rapear de una forma muy contundente Sí, en realidad eso es más relativo, depende mucho del evento y del formato Estas batallas, que son batallas de exhibición, suelen tener formatos estrictos Que son para simplemente hacer una demostración Por el amor al arte, realmente hay competencias de freestyle Que tienen formatos en base a rondas Que son más extensos y más complicados Y la inspiración no nace de ningún lado en específico Nace en realidad de si tenés ganas de rapear o no También puede ser que lo que te pase por tu vida O sea, actualmente en tu vida Tiene mucho que ver con tu rendimiento, raperísticamente hablando A mí me pasa mucho que yo capaz que un día estoy muy triste Y capaz que rapeo muy mal O capaz que canalizo todo eso y hago algo muy bueno Y nada, todo también depende de cómo estés personalmente Pasé bastante bien dentro de la batalla Se escuchaba bastante lindo todo, por suerte Nada, disfrutaba con los chicos Como hacemos todos los fines de semana Rapeamos siempre, nos vemos, viajamos todos los mismos de siempre Y método de entrenamiento realmente es como medio variado Dependiendo la forma Independiendo la competencia, claramente Si quiero entrenar con los chicos Le digo, bueno chicos, hacemos un dos versus uno Y agilizamos Me atacan entre los dos y defiendo a uno Entonces es como que agilizamos rápidamente la mente Y así Y ella simplemente ir escuchando música Y va escurtiendo distintos tipos de cosas Aprende más palabras, todo significado distinto Y así, en base a eso va surgiendo todo Estuvo bastante bueno Me sentí bastante cómodo También en el escenario Por ahí el sonido se escuchaba medio mal Pero nos terminamos acoplando re bien Nada, estuvo re copado ¿Tuviste posibilidad de competir en otros lugares? Sí, estuve compitiendo en Bahía Blanca En Corrientes Bueno, y en la provincia En toda la provincia Bueno, y cómo fue la experiencia Cómo recibe el público Más que nada los adolescentes Los jóvenes Este nuevo El tema de los ritmos urbanos Y depende bastante de nosotros en un punto Que se lo tomen bien y que les llegue Es la energía que les metemos Lindo evento Ale, la verdad que No, sí, mucho talento también Y es una nueva forma de expresión cultural Bueno, a nivel mundial Ya se está viendo precisamente Que el trap y todo lo que es el rapeo Y conjugar letras y tiempos Realmente ha sido una tendencia muy importante Igualmente en Río Grande Hay un grupo Que hacen, realizan batallas Que está el barras de hielo Creo que es que se denomina Así que también También tienen la posibilidad Tanto en Río Grande como en Ushuaia Proyectarse a nivel nacional Recordemos, es un programa federal Que lo organiza desde la Secretaría de Cultura de Nación Y rápidamente Ale Tenemos que presentarlo Él se encuentra en Río Negro Él es Nelson Vargas Quien es el director del área Del Departamento de Música Del Instituto de Bellas Artes Porque hay un certamen A nivel regional Para todos los artistas Nelson Muy buenos días Alejandra Saldivia Y Ezequiel Santamaría Te saludan Bienvenido al noticiero ¿Cómo estás? Buenos días Muy buen día Muy buen día Alejandra Ezequiel ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes Bueno Un certamen importante Y bueno Hablamos un poco de esto Una convocatoria para exponentes ¿Cuáles son las características? ¿De qué edades? ¿Qué tendencia musical? Así es Yupa Canta 2022 Está en su tercera edición Así que estamos realmente muy contentos Muy expectantes Con todo lo que sucederá este año Es un concurso de la canción inédita Un concurso patagónico Por eso no se nos enorgullece tanto Las condiciones o los requisitos son muy simples Simplemente hay que ser mayor de edad Y la canción que se postula Debe ser inédita Debe ser original Que no haya estado publicada O premiada en algún certamen Y con esos requisitos Están participando de Yupa Canta 2022 Nelson, contanos ¿Cómo fue en las ediciones anteriores? Porque hubo otras ediciones Hubo otros artistas Y en sí ¿Cómo es que funciona este instituto? ¿Cuáles son las carreras que se llevan a cabo? Los estudiantes que pueden brindar allí Desde el instituto Sí, bueno Yupa Es la Universidad de Arte De la provincia de Río Negro Orgullosamente una universidad pública Y gratuita Cuenta con todas las disciplinas artísticas Cuenta con seis departamentos Departamento de Artes Visuales Artes de Movimiento Departamento de Teatro Música Audiovisual Donde en cada uno de ellos Hay diferentes propuestas académicas Particularmente en el departamento de Música Al cual yo dirijo Tenemos nueve planes de estudios Tenemos cuatro profesorados Cuatro licenciaturas Y una tecnicatura Todas también con orientaciones En diferentes disciplinas Así que tenemos una gran oferta académica Para todos los patagónicos Y para todo el país Por supuesto Yupa Canta Es un proyecto Que hace dos años Ya viene sucediendo Como les contaba Un certamen que reconoce Y que pondera Al intérprete Al compositor patagónico Yupa hace un esfuerzo Muy grande Para ofrecerles Una plataforma De trabajo profesional Tanto a los competidores Como a los estudiantes Y a los docentes Les cuento esto Porque hay un trabajo académico Detrás de todo este concurso Muy importante Hay muchas cátedras Del departamento Que están vinculadas A este certamen Desde la armonía Desde el arreglo Desde la práctica en conjunto Cada participante Que llega a la final Tiene una banda Exclusiva para él En vivo Donde hay un proceso Muy largo De casi todo un año De ensayos En una primera instancia virtual Y después Una semana antes De la gala final Están una semana En vivo Acá en Roca Ensayando Con su banda Para presentarse a la gala Bien Un poco consultarle esto Las expectativas Con respecto a este certamen Va a haber alguna premiación Para aquellos que resulten electos Bueno Obviamente Imagino muchos talentos De la música Pero por supuesto esto La premiación Creo que también es un punto Un incentivo Sí Por supuesto La verdad que Muchísimo talento En nuestra Patagonia Un dato así No menor En la primera edición Tuvimos 40 obras postuladas En la segunda Ya triplicamos Esa Esa cifra Fueron 140 obras En la segunda edición Y este año Esperamos Tener grandes sorpresas Con el talento enorme Que hay en nuestra Patagonia Me preguntabas acerca De los premios Claro Sí Los premios este año Para el primer premio Hay un Son 80 mil pesos En efectivo Y la producción De un videoclip Obviamente Bajo la dirección Y la colaboración De De Yupa Y todos sus departamentos Vinculados En esta En esta emisión Para el segundo premio Son 70 mil pesos En efectivo Y el tercero 60 mil pesos En efectivo Más allá De la plata Que viene más que bien Para los jóvenes El tema de la producción La realización audiovisual De un videoclip Es sumamente importante Para ellos De sus redes sociales Promocionan Publicitan sus trabajos De esta manera Tienen la posibilidad También De presentarse En otros escenarios Nelson Agradecerte Por tu tiempo Tu gentileza Y bueno Éxitos Recordemos Cierra de inscripciones Para esto A nivel regional O sea De Tierra del Fuego También pueden participar Por supuesto Por supuesto Desde Todo el mes de mayo Ingresando A www.yupa.edu.ar Van a encontrar El formulario Yupa Canta 2022 Dejan sus datos Suben su Su canción En formato digital Y ya están participando Así que todos A todos los compositores Y compositoras E intérpretes Que tengan Esa letra Guardadita Ahí en un cajón Esta es la oportunidad Yupa les brinda Un escenario Les brinda Un soporte musical Como pocos Certámenes Lo hacen Así que Los invitamos A que se animen Ya tengan Una carrera consolidada O estén Con sueños De empezar A recorrer El mundo de la música Hay de todo eso Me imagino En la región patagónica Acá en Tierra del Fuego También hay muchos artistas Que están con ganas Muchos exponentes Claro, muchos exponentes Y con este espacio Que brinda la universidad Nelson Te mandamos un abrazo grande Gracias Muchas gracias No, gracias a ustedes Muy amables Buenos días Allí estaba Nelson Vargas Quien es jefe De departamento de música De instituto de artes Allí en Río Negro Con este lanzamiento Regional Yupa Canta 2022 También hasta el 31 de mayo Inscripciones abiertas Ale, fin de semana De recorrida Por exposiciones Feriantes Emprendedores Siempre lo más importante Es conocer las historias De ellos Que es lo que venden Y la gente Que cada vez Está buscando estas opciones Precios Y se inclina más ¿No? Por lo artesanal Y por el emprendedurismo También Exactamente Somos feriantes Está organizado Por la Secretaría De Economía Popular De la provincia De Tierra del Fuego Y en esta oportunidad También en conjunto Con el apoyo Del Ministerio de Educación De la provincia Se ha podido organizar Esta feria En el Colegio Olga B. de Arco Y desde ya estuvimos Dialogando con los emprendedores Y también Con el Secretario De Economía Popular Mariano Blasón En esta oportunidad Nos toca estar en Ushuaia Al mismo tiempo Se está llevando a cabo Tanto en Toluín Como en Río Grande Con una temática distinta Tanto lo que tiene que ver En Toluín Por ejemplo También escuchando Un poquito de música En vivo Va a estar la parte De cultura También ahí En Río Grande También con la gente De CDR Haciendo los monotributos Sociales Y bueno En Ushuaia Nos toca esta temática ¿No? Que van a haber grupos De baile Música en vivo Y lo que tenemos nosotros Es la feria de carne Carne, fruta, verdura Lácteo, fiambre Y bueno La idea es como Mencionábamos por ahí Que también nos preguntaba La gente de la radio Es que sea un precio popular Un precio accesible Y que bueno Y se puedan ver los precios En cada stand también Importante destacar La gran presencia De emprendedores De feriantes De distintos rubros Y esta posibilidad también De mostrar sus productos Lo que tiene que ver Con una salida laboral Importante Teniendo en cuenta Este tiempo Bueno Justamente ayer Lo veíamos ¿No? En el Lo veíamos En el acto Que había protagonizado El presidente Que hablaba De la famosa La recuperación De la economía popular Bueno Nosotros De la Secretaría De Economía Popular La parte de gobierno Creemos que Las ferias También son Reactivación Para el revendedor Para el emprendedor Para el artesano Para el que también Estaba pensando En abrirse un comercio Bueno Que le dé un empuje Por lo menos Para que pueda ser Una espalda Por ahí financiera Que es lo que se necesita Hoy para abrir un stand ¿No? Y en esto Apoyamos 100% El tema de las ferias Además ahora se pudo conseguir Un colegio más Para albergar Son aproximadamente Casi entre 120 Y 150 feriantes Que tiene la ciudad de Ushuaia Así que bueno La verdad que Hay que agradecer también Al Ministerio de Educación Analia Cubinos Que bueno Que nos pudo prestar El Olga de Arco Y bueno Creo que llegaron Para quedarse la feria Y la idea es hacer Por lo menos Los primeros Dos fines de semana De cada mes Exceptuando el próximo Fin de semana Que bueno Justo tenemos Las constituyentes En la ciudad Pero de acá en adelante Se van a estar haciendo Las ferias Todos los meses Nosotros vendemos Ropa interior Medias Cross Zapatilla Y algo de calza Jogging Nos enfocamos más En eso O puede ser también Buzos Camperas Bueno También algo importante Para destacar Precios módicos Toda la familia Puede venir a comprar Elegirlos Donde te encontramos A través de las redes sociales Hacés envíos a domicilio Sí Invitamos a toda la población Que puedan asistir De acá Al colegio técnico EPEC Estamos Acá dispuestos A atenderles Con toda la mejor onda Hacerles precio también ¿Están un poco los está? Sí Salimos a pasear un rato ¿Qué te parece la feria? Bien Linda Mucha variedad de cosas ¿Encontraste precios módicos? Sí Dentro de todo sí ¿Vas a comprar algo? Estamos viendo Bueno Algo Precios módicos Para toda la familia Exacto Sí Y cada vez más concurridas Las ferias Así es Mucha gente Y más feriantes Más emprendedores Que se animan a exponerse Y a emprender En esta carrera Que es difícil al principio Pero que bueno Estos espacios A nivel público Por parte de la Secretaría De Economía Popular Brindan la posibilidad De cada uno Poder exponer sus productos Y que la gente los conozca Por supuesto Las redes sociales también Exactamente Llega el momento De compartir Noticias en un minuto Lo más destacado En un minuto En Buenos Aires El presidente Alberto Fernández Inicia una nueva gira Por España Y Alemania Nos vamos hacia Rusia Vladimir Putin Dijo La invasión a Ucrania Fue Para prevenir Un ataque De occidente A Rusia Buenos Aires Ley De identidad De género A 10 años De su sanción La ruptura A nivel mundial Nos vamos hacia Cuba Sube a 27 La cifra De personas fallecidas En explosión En un hotel De La Habana Más noticias En un minuto En Mendoza Los Cushis 15 El equipo de rugby Inclusivo Que derriba barreras Y viaja a Irlanda Nos vamos a Paraguay Chile a ver Reitera su intención De ser candidato A presidente Me identifico Con Macri Y Milei Tenemos que hablar Sobre lo sucedido El fin de semana El sábado por la tarde En cercanías De Junín de los Andes En la ruta 40 Murió una mujer Tras un choque frontal Entre un colectivo Y una camioneta Este trágico choque Ocurrió sobre la ruta 40 Cerca de Junín de los Andes La víctima Fue trasladada al hospital Pero murió Horas más tarde Lo que se destaca Precisamente Es que en el colectivo De larga distancia Iban solo a bordo Doctor del programa Simple y claro Y quien es panelista De economía Aquí en el noticiero Claudio Pardo Así es Le mandamos un saludo Grande a Claudio Que bueno Está Él está fuera de peligro Y su mujer Es la que se encuentra Internada En observación Se están realizando Placas nuevamente Pero que teníamos Queríamos ver la posibilidad De hablar con él Lógicamente Se encuentra en un estado De shock Todavía conmocionado Por lo que Por lo que vemos Las imágenes Es tremendo Cómo queda La camioneta Mirta Quien es la esposa De Claudio Sigue todavía Muy dolorida Nos comenta él Tiene dos fracturas Intercostal Lo cual provoca Mucho dolor Lo bueno Que empezó a saturar Bien el oxígeno Y ya se lo sacaron Y estamos esperando Que evolucione Con los medicamentos Este es un paso a paso Esto es el minuto a minuto De la evolución De Mirta La esposa de Claudio Y allí vemos también El empresario Olivia Alzugaray Quien es el que se encuentra Con intervenciones quirúrgicas Quien es el que ha sufrido También Terrible Fracturas múltiples Está en grave En grave Estado de salud En delicado estado de salud Y lamentablemente Condolencias Para la familia Así es Para toda la familia Para la familia de ellos Porque han perdido la vida La esposa Sí Un lamentable Sinistro vial Momento de una breve pausa Para esta primera edición De TVP Noticias Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y le damos la bienvenida Al señor Esteban Paro Paro Buenos días Buenos días Paro ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás Exo? ¿Cómo va? Buen lunes ¿Cómo arrancó este lunes? Muy bien La voz autorizada ¿Qué es ese? La voz autorizada Me encantó La voz autorizada del deporte El uno ha llegado Por favor De pie y en silencio Que empiece la cátedra Bueno cuente ¿Cómo que no? Bueno dejen de pelear Cuénteme Cuénteme Hay buenas noticias Qué linda camisa trajo hoy Está buena Como su saco Muy lindo Muy lindo saco Me encanta Hermoso Mirá elegante es pobre Estamos para salir a la cancha ¿Cómo? Es mi talla Arrancamos con todo Muy bien Arranque Arranque Con los juegos Ode sur lo que dejaron Ya este Rosario 20-22 Mirá Muchas medallas Para la delegación Argentina Ahí vemos Cierre de jornada Con fueguinos en el podio Ahí se veían Los chicos del futsal Que perdieron la final 3 a 0 Por ejemplo Ante el equipo De Brasil Yañez Y Beco Que no pudieron festejar Pero Se adjudicaron la de plata Igual el festejo Para nuestro país Allí También hay que decir Que En este caso Renata Godoy Se llevó La medalla La presea Plateada Argentina Que ha terminado En el medallero Con un total De 113 medallas 31 de oro 28 de plata 54 de bronce El medallero Allí en Rosario 20-22 Lo encabezó Brasil Que sumó 147 preseas De este total 64 primeros podios 40 de plata Y 43 de bronce Para llevarse de esta manera El acumulado En el medallero Argentina Terminó tercera Por la acumulación De oro Que fueron Más para El equipo Para los seleccionados Colombianos Ahí vemos Ahí vemos A nuestra representante A la fueína Ahí la vemos Que estuvo a nada Del oro A tan solo Cuatro décimas De llevarse el oro Ahí A nada Excelente Lo de Renata Godoy Que en este caso Compitió en los 400 metros Con vallas Y terminó Dejando En lo alto Al deporte Leonardelli Con medallas Los chicos futsal Con medallas Renata también O sea Casi 100% En este caso Bueno Lo de Leonardelli Hablemos un poquitito De el taekwondo Que entrega Dos medallas De bronce Y es por eso Que ella también Alcanzó allí Se metió En instancias De semifinales Y no pudo Ir por La de oro Lo de Renu Ayer Extraordinario Ahí no más De llevarse La perilla dorada Y los chicos Gianni Siveco Con el equipo De futsal Que habían ganado En semifinales Con autoridad Con categoría Ante Bolivia Se vieron las caras En el clásico Final Ante El conjunto Brasileño Y allí Fueron derrotados Caída 3 a 0 Para la delegación Para el equipo argentino Bueno También actividad Durante el fin de semana Aquí en la provincia Que hubo En este caso Hubo de todo A ver Tuvimos automovilismo Tuvimos también La participación Del rugby El fútbol El futsal Nosotros justamente Nos vamos a centrar En esta actividad En la del futsal Porque La liga Usoiense Ya puso en marcha Instancias De playoff Ya instancias De definición De ambos Sertámenes Tanto el masculino Como el femenino Ahí vemos imágenes Al cierre Al cierre de la jornada De ayer Se impuso 7 a 1 Ante Campo Alter Hay que decir Que el sábado Comercio Con mucha autoridad Golió 7 a 0 A futsal Para el MB Victoria Para los de la colectividad Chilena Para Arturo Prat 9 a 6 Ante Andes del Sur La UOM Hizo lo propio Frente a Teneo 3 a 1 Y fue también Triunfo Para el conjunto De HAF Ante Galicia De esta manera En lo que respecta A los Integrantes De este José Flores Camioneros Y da con los Andes En cuartos de final HAF Choca Ante la UOM Mercantil Frente a CAEF Que ha sido Justamente CAEF Una de las Sorpresas Al dejar en el camino A Tedik En la instancia En la jornada De ayer Comercio Jugará con Arturo Prat De esta manera Quedaron determinados Los cuartos de final De este Certamen De este José Flores Que lleva adelante La liga usuaiense De fútbol Muy bien Y también estuvo A nivel provincial A nivel provincial Eso es lo que va a decir Ale también Pero pará Después en TVP Deportes Hoy no lo pusiste acá Pero hubo algo de pádel Sí Mucho pádel Hubo mucho pádel Les anticipamos a todos La perlita Bueno ¿Querés Que te diga Lo que vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener La presencia En el piso De los organizadores De lo que ha sido Este mixto de pádel Muy bien Porque eran parejas Eran duplas masculinas Con femeninas ¿Usted juega al pádel? Y así Sí No delantes más Que la gente vea Que la gente vea Ah, amateur Que la gente vea Muy under lo mío en eso Bueno, ok Pero bueno Jugamos un rato Que los que Pará, pará Nos falta Siete de la tarde Esperamos a todos Pádel Mucho pádel Falta algo todavía ¿La producción No se está cortando? Falta Zumba No, falta Zumba No, falta Zumba Pongámonos a bailar Pongámonos a bailar Como en la Secretaría de Deportes Mirá Ahí está ¿Se puso a bailar? ¿Bailó para uno? Para un lado Para el otro ¿Qué tal esa coordinación? Muy bien Excelente Yo hago bastante Como las 70 personas Que estuvieron allí Excelente Muy bien Que estuvieron participando Multitudinaria participación En este cuarto evento Del Zumbaton Provincial Que ya Va pasando En las diferentes ciudades Ya se hizo En Río Grande Ahora le tocó A Ushuaia Este encuentro El día sábado Organizado por La Secretaría De Deportes De la Provincia Tiremos unos pasitos Prohibidos Ahí va Ahí está A ver Pará Bueno Vamos a coordinar Ahí está Ahí se lo voy a coordinar Con ustedes Ahí está Vamos Vamos Provincial de Zumba Se dio acá Así decimos las noticias Así decimos las noticias Señores El próximo encuentro El próximo Zumbaton Provincial Ahí tenemos los pies Vamos Para que la profe El 4 de junio Antes que me olvide De todo lo que tengo que decir Me va a caer el micrófono Todo chico A ver Después ya me pongo a tirar paso Me pongo a hacer lo que quieras Aprovechemos Aprovechemos que la cufa no está Vamos con el paso Dale 4 de junio En Tolwin Allí se marcha El próximo Zumba Provincial En Tolwin Dos horas A pleno baile Dos horas De fuga Esa la hace Ale Esa la hace Ale Con el taco Tenemos que quedar Esa la hace Ale 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 Ahí voy Yo para adelante Y para atrás No Más que el boliche es un lado Ese le sale La profe A cargo aquí de Ushuaia Marta Ortiz Flor González De Río Grande Y Beatriz Pinto Fueron las encargadas De llevar adelante Todas las acciones Dos horas Dos horas De pleno baile En este Zumba Tremendo En el medio Break saludable Y sorteos Hasta Se ganó algo Se sortearon Entradas para ir a ver A esta party Para ir al RIP Para poder seguir Paro Algún baño capilar Algún tratamiento de belleza Se ganó algo De acá me voy a Jav Si me tiran esa Es porque sale algún chivo De acá me voy a Jav Para hacer el recorte Para que El look quede impecable Para esta tarde ¿Estás con gente de algo capilar? Sí, todo Muy bien Excelente Tremendo ¿Cómo viene? Voy a corte de barba Sí, también Una limpieza de cutis Escuchá Le mando un saludo gran A Milano Barro Que es esta oficiente mía Ah, muy bien Escuchá Vamos con ese pasito a Ale A ver ¿Cómo viene el pasito? No, no, no Ahí lo tenemos Ahí para el costado Y para el otro Vamos, ahí va Sacala del ángulo Vamos, ahí va Uno, dos Dos Tres Pasito de delante Pasito de delante Pasito de delante Pasito de delante Estar en el subterráneo Por favor Es coordinación Es saludo Esto también Un poquitito de seriedad ¿Qué dice la dirección? Tenemos que cumplir Sí Esto ha sido todo Esta tarde Siete de la tarde Mirá, así me voy Siete de la tarde Los esperamos con mucho deporte Vamos a tener de todo Menos mal que no hay actividad de bachata No, no, ahí estamos Bueno, ahí coordinamos un poquito Yo coordino bien Pues, clases ¿Particulares? Dicen que los cuidan No, usted vaya con la profe Yo, mirá, yo estoy tremendo Paro, listo, gracias Para desconger pista Para ser lo que sea Nos vemos el viernes Muchas gracias Será hasta el viernes Gracias a todos Hasta el viernes Me voy haciendo un corazón, eh Para vos que estás en casa Me voy así Me voy bailando Vamos Se va bailando Ni la forma de corazón Se va bailando Bueno, rápidamente Ale Tenemos que ir Seguimos recorriendo Fin de semana de actividades Y el noticiero estuvo En distintas ferias Y en este caso La Expo Feria de la Mujer Exactamente Expo Feria de la Mujer Que está relacionada Con la presencia De varios artesanos Exponentes también feriantes Bueno, estuvimos dialogando Con ellos Y ya nos dejaron Todo su parecer Todo lo que están realizando Que es muy interesante Para que la gente Pueda acceder A los distintos precios Que hay Que son muy módicos Y distintas técnicas Y bueno Varios productos Para poder comprar Acá recorriendo un poquito Viendo la variedad Todavía no he llegado Toda la vuelta Porque me entretengo Enseguida Bueno, ¿qué es lo que más Te ha gustado De lo que recorriste Acá en la Expo? Bueno, acá justamente Estoy visitando El stand de mi hermana De tejidos Y bueno, veo Muchísima variedad También muchas opciones Hermoso todo Hermoso, ¿no? Nos queremos comprar todo Bueno, cuenten un poco Qué les ha gustado más De todo lo que han recorrido Aquí en los stands Y hasta ahora vimos Allá unas cartucheras Acá las cosas tejidas Así que bueno Seguimos mirando todavía Pues ya empezamos Este es un emprendimiento creativo Donde usamos El arte Y el color Para transformar telas En prendas Únicas Porque es Teñido artesanal Que por eso es shibori Es una técnica milenaria Entonces Se ata La tela Con hilos encerados Entonces se va dando forma Y sale lo que ustedes Pueden ver acá Recién llegamos Estamos recorriendo Así que aprovechando Muchas cosas interesantes Para ver ¿Qué les ha gustado más De los stands que recorrieron? No Bueno Recién acabamos ya Pero está muy lindo Está bueno que siempre Se haga esto Y que le dé un poco más La oportunidad a las personas Que tienen los emprendimientos nuevos ¿Les gustó algo? ¿Qué se van a llevar? ¿Ya tienen pensado Que van a comprar? Sí Ella ya compró Ya en el tercer stand Ya compró Y no Estamos viendo Hacemos una recorrida Y después seguramente Compramos Mi emprendimiento Se llama Aracne Mandalas Y consiste en Atrapasueños Mandalas Ojos de Dios Todo tejido a mano Con lanas De colores ¿Cuánto tiempo Te lleva Hacer este trabajo? Obviamente Muy lindo Para decorar Cualquier hogar Bueno Gracias Algunos Me llevan un día Todo el día Otros meses Pero lo voy Voy trabajando Cada día Un poquito Pero Sí Es un laburo Que lleva Bastante Lo más grande Atrapasueños Me lleva meses Bueno ¿Dónde te encontramos En las redes sociales Para que puedas Ofrecer Obviamente Los mandalas O llevas a domicilio ¿Cómo es el servicio? Bueno En Instagram Como Arroba Aracne Mandalas Guión En el medio Y en el Facebook Aracne Mandalas Sí, sí La verdad Que es muy linda La variedad De cosas que hay Y también Que le den la oportunidad A los emprendedores Para mostrar Lo que hacen ¿Hay algún stand Que hayas visto Que te haya gustado Más que otro? Y recién estoy arrancando Así que Vamos a recorrer todo Este emprendimiento Es Bueno Como primera Primera parte Nosotros preparamos Una tierra Sustrato 422 Se puede ver por acá Bueno Es un sustrato Completo Bien aireado Y a partir de ahí Lo usamos En el cultivo De microvegetales Cultivamos Distintas variedades De vegetales Brócoli Remolacha Rúcula Bueno Estos microvegetales Tienen una potencialidad De sabor Y nutrientes El vegetal El microvegetal Tiene la misma Pared celular En este momento De las dos hojitas Que en el momento Que crece Y se expande Y es grande Entonces La gracia De consumir microvegetales Es consumir Como más cantidad Y más aporte De nutrientes En menor masa Nosotros cultivamos acá En Tierra del Fuego En una granja De interior Cosechamos Cada unos 15 días Más o menos Y bueno Aquí estamos arrancando Bueno Algo importante Donde los ubicamos Donde la gente Puede adquirir Este producto Y es muy nutritivo Se puede incorporar A todas las comidas Exacto Se puede incorporar La más clásica Bueno Es incorporarlo En alguna ensalada Pero también Se puede incorporar En cualquier comida Cocida En cualquier comida Cocinada Como no sé En una sopa Se puede incluir Arriba de una sopa Arriba de un risotto O un guiso Bueno Nosotros nos pueden encontrar En las redes sociales Como Micro Vegetales 422 Y en Sustrato 422 Saludamos a nuestros amigos De Laveros Puma Dale Laveros Puma En Piedra Buena 418 El lugar ideal Para llevar el auto Lavarlo Y dejarlo casi Como un 0 kilómetro Por dentro Y por fuera Piedra Buena 418 Es la dirección Llevas tu auto Lo dejas impecable Te cuento Otra promo Sabías Sabías que Super Canal Arlink ahora es Super Y Super es tener Una conexión ideal Para los que están Todo el día En las redes Y para los que hacen Home office O también estudian Pero también Super Es disfrutar Películas Series Deporte Y todo lo que te gusta De la tele En alta definición Exactamente Por solamente Te digo 3590 pesos Fijos Por 6 meses Disfrutas de Super Internet Televisión HD Incluye Pack de fútbol 4 meses sin cargo HBO Pack Con 2 meses sin cargo Contratas llamando Al 0810 222 2323 O bien desde la página www.superconectados.ar Pausa y ya venimos Seguimos con más noticias Y ahora sí En el marco De un nuevo aniversario De la policía provincial Se está llevando a cabo Una expo policía Mostrando Las diversas actividades Y rubros Que tiene allí La policía De la provincia Pero para eso Nos va a contar mejor Nuestro móvil exteriores Adrián Fiorito Adri Buenos días Adelante Adri ¿Cómo andás? Buenos días Adri ¿Cómo estás? Hola Ezequiel Alejandra Muy buenos días Conociendo tu policía Y justamente Esto tiene que ver Con el marco Como lo decías Ezequiel Del 137 aniversario De la policía De la provincia De Tierra del Fuego Y la verdad Que es un evento Muy esperado Es un evento Muy lindo Ahora lo vamos A estar recorriendo Junto a todos ustedes Pero nosotros Vinimos aquí No solamente Para recorrerlo Sino también Para conocer Cada uno De sus stands Y para eso Para conocerlo Un poquito mejor Estamos con Soledad Correa A quien saludamos Ole Bueno un gusto Y gracias por atendernos ¿Cómo están? Buen día Buenas tardes A todo el equipo Gracias por venir Estamos muy contentos Realmente felices De todos estos eventos Que se están realizando En el marco del 137 aniversario No solamente Esta expo Conociendo a tu policía Sino también Diversas actividades deportivas Que se estuvieron realizando Durante la semana Organizadas por el personal policial Tanto para el público También Como internamente Para el personal Torneo de volei Una marcha recreativa Abierta a todo el público También se hicieron Diferentes competencias Con CrossFit Donde estuvo el personal Policial involucrado Es una semana de festejos Hasta el 12 de mayo Donde festejamos El 137 aniversario Con un acto central Aquí en la ciudad de Ushuaia Y ahora en esta expo Donde están representadas La mayoría de las dependencias De la ciudad capital La expo también Se está realizando En Río Grande En este preciso momento Es tres días en Río Grande Y en Tolguín Se ha hecho también Esta expo Para poder estar más cerca Del vecino Y que nos puedan conocer Venimos de una época De pandemia Donde el personal policial Ustedes lo vieron en calle Se abocó exclusivamente Al control Al cuidado A la seguridad Pero hay muchísimas áreas De policía Que necesitamos Que la abastecen Abastecen ese personal De calle Y queríamos que también La conozcan Están Los diferentes están Los podemos recorrer juntos También si quieren Van a ver las comisarías Desde la primera Hasta la quinta Género y familia El área de bienestar policial Que está encargado Del cuidado Del personal interno Van a ver el área De científica En cualquier tipo De accidente Hecho ilícito Personal de científica Está allí brindando También tenemos A la división Institutos policiales Con la oferta académica Un área que por ahí No se ha hablado mucho Tiene que ver Con el área de división Documentación E identificación policial Un trámite que realiza La mayoría de los vecinos Y las vecinas Por cualquier tipo De situación Que pueda afrontar También Y están mostrando Las tareas que realizan A los colegios Que se han acercado A este gimnasio polivalente De arte Ha habido invitación Y también muestra De rappel Que se está haciendo Por ejemplo Y de escalada Que está haciendo La división Servicios especiales Ushuaia La sección Canes Hubo una demostración Los chicos Estaban muy contentos De poder ver A los canes En las destrezas En la obediencia Sole Ahí estamos mostrando Con el cámara Con el Mario Justamente Algunos de los stands ¿No? Y vamos a tratar De recorrerlos todos Cada uno de ellos Y bien lo decías vos Cada comisaría Está presente Aquí Ubicadas aquí En la ciudad De Ushuaia Porque a lo mejor Uno las conoce Por nombre Alguna vez Uno tuvo que hacer Algún trámite Acercarse por algún motivo Pero mucho más A veces no se conoce Mucho no se conoce Y esa es la intención Poder estar más cerca Poder estar más cerca Tenemos En esta jefatura Y por parte Del gobierno provincial Hay una policía De proximidad Hay una idea De estar más cerca Del vecino Sé que ha habido Por ahí tenemos Empezar por las primeras Generaciones Es lo mejor Que hemos podido hacer Los chicos recién Estábamos preguntando ¿No? ¿Cuántos querían ser policía? Que puedan conocer Qué es ser policía En todas las áreas ¿No? No solamente Aquel que está transitando En la calle Y poder Que la gente Pueda ver al policía Y eso pueda generar confianza Y eso solamente se hace Conociendo al otro Queremos que nos conozcan Y esta es la mejor forma Que encontramos de hacerlo Es la primera vez Que se realiza acá en Ushuaia Río Grande ya se ha hecho En otras oportunidades Y en Toluín también Pero faltaba que Ushuaia Tenga esta muestra Hacia la gente Todo esto es por Y para la gente Y para poder acercarnos También Ezequiel Alejandra No Repasar el tema De días Horarios Que la gente pueda ir Para conocerlo La verdad que es tremendo Es hermoso Lo que estamos viendo Bueno Felicitaciones nuevamente Al trabajo que llevaron acá Durante toda la pandemia Por supuesto Allí con Soledad Siempre estamos en contacto Acá con el noticiero Por todo lo que tiene que ver Ese tipo de actividades Pero contémosle a la gente El lugar donde es Acá en Ushuaia Los horarios Días Hasta cuando se puede visitar Esta expo Muy bien Nos preguntan desde el piso Para que nos recuerdes Días Horarios Que se puede visitar La expo La entrada Si es gratuita Si es libre Hay que inscribirse antes La entrada es libre Gratuita Se ha hecho una invitación A los colegios Se ha hecho una invitación A los jardines También específicamente Pero es abierta A todo el público Gratuita Estamos hoy Lunes Hasta las 6 de la tarde Mañana martes Desde las 9 y media Hasta las 18 horas También Está toda la ciudad de Ushuaia Invitada a poder disfrutar Hay muchas cosas Para jugar Para experimentar Para conocer Un recorrido histórico También porque tenemos La participación especial Del Museo del Fin del Mundo Mostrando archivos policiales Que han sido Que datan de 1800 Así que Es una incorporación Que hemos tenido En esta época Muy interesante Muy buena Y lo que tenemos también La división comunicaciones Es una división Que por ahí No se habla mucho El 101 Nosotros somos constantes En llamar al 101 En cualquier necesidad Que tengamos Bueno No solamente están Los operadores de emergencia Sino que también Se encargan de la comunicación En toda la provincia Hay gente capacitada Para poder efectivizar La comunicación En ruta Nosotros que tenemos Las rutas tan importantes Por los accidentes Y por demás En la veda invernal Que viene ahora Es importantísimo Estar conectada Con los diferentes destacamentos Es una de las cosas Que también tiene La comisaría tercera Con una de las jurisdicciones Más grandes en la provincia No nos olvidemos De Almanza Bueno Muestras fotográficas Realmente Nos abastecimos De todo lo necesario Para que esta expo Sea una muestra Bien completa Hacia toda la sociedad De lo que tenemos Y de quienes somos Muchas gracias Soledad Muchas gracias Que estén interesados Tal vez de pertenecer A las fuerzas Este pueda estar También presente En esta oportunidad Aquí Totalmente Por eso nos trajimos A los chicos Que están cursando Actualmente Cadetes Y aspirantes A gente Que están en la escuela De policías Internados En este momento Pueden realizar Su consulta Con la oferta académica Que ofrece La división Institutos policiales Muy bien Chicos Nos vamos con las imágenes Directamente De aquí De esta expo Conociendo tu policía Muchas gracias Gracias Soledad Nosotros seguimos Con más información Ale Y vamos rápidamente Combustibles Y la gente ¿Qué es lo que opina? Cuéntale con esta sorpresa De que acaba de aumentar El combustible ¿Qué le parece? Mi sorpresa Ya no hay más nada Se aumenta todos los días Todo Así que la verdad Que es un desastre Un desastre todo Pero no sabía Mira recién Ahora estoy por cargar A ver Qué novedades hay ¿Con cuánto dinero Venía cargando El tanque de combustible Antes? Y 3.000 pesos Más o menos Con este 3.500 Ahora no sé Voy a ver Porque está casi vacía Así que voy a ver Cuánto Y cuánto es el aumento Bueno uno lo usa El auto vitalmente Para el trabajo Transportar a la familia Difícil ¿No? Sí Se hace difícil ¿Qué te parece? Pero si fuera esto Nada más Pero es todo Es un desastre El resto del informe Lo pueden ver En las redes sociales Exactamente Y todo lo que opina La gente Que bueno Obviamente Te encontramos Con esta sorpresa Del aumento Nos vamos Nos vamos a Lima Y nos encontramos Nuevamente Nuevamente A las 12 del mediodía Muchas gracias Gracias por acompañarnos Hasta mañana Hasta mañana Un saludo Un saludo